Estos zapatistas y villistas piensan que todo se acabó. Pero la guerra apenas empieza. La guerra debe comenzar. ¿Me está usted autorizando que organice la tropa y vaya contra Francisco Díaz? He pesado en las estrategias que propone y le doy la razón. Será una batalla cerrada, pero con algo de fortuna de nuestro lado podemos vencer. Le quedan cinco vidas, general. Y es mi deseo que las emplee todas defendiendo a la nación. Será un honor, señor. Pido su autorización para ir a hablar con mis generales inmediatamente. Te pido autorización para quemarla. ¿Y eso? La gente piensa que está embrujada. Los candidatos prometen, nomás se sientan y se les olvida todo. ¿Qué va a estar embrujada, hombre? Vamos a calarla. Mire, está muy linda. Acá, acá. Dos, tres. Acá, mi general. Aquí, aquí. Una, dos. El monstruo de la traición, encarnado en Francisco Villa y Emiliano Zapata, se yergue y amenaza a esta nación. Vamos a emprender una guerra, señores. La más difícil. La más sangrienta que ha visto esta nación en toda su historia. Vamos a demostrarles que no se pueden traicionar los principios de nuestra revolución. Y a Zapata, violador, lo vamos a ahorcar. A Francisco Villa, lo vamos a fusilar por ladrón y asesino. ¡Viva la revolución, señores! ¡Viva! 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 ¡Viva Francisco Villa y Emiliano Zapata! ¡Viva! 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 ¡Viva!